Bueno chicos, ¿dónde me he escondido por aquí? ¿Dónde me he escondido que Ainhoa me está viendo a través de lo de espectrear? ¿Qué te parece lo escondite? Me encanta porque no se te ve. Es que no se ve nada. Conforme entras, no se te ve. Es que tienes que irte, tienes que saber que la cama está tirada para adelante para luego saber que alguien pueda ver ahí. Es como el otro mapa que tiene la fregadera y te puedes meter debajo. Sí, uy, eso no se ve, o sea, si tú no entras no lo ves. Tienes que saber que está la fregadera de esa forma, igual que el cuadro, para meterte dentro a ver si hay alguien. Sí. Y aún así hay gente que en la fregadera, como hay alguien, pisa la cabeza y se queda encima. Y se piensan, no hay nadie. Y sí hay alguien, justamente. Si no hay nadie, te caes para abajo de la fregadera. Así que, son las pequeñas cosas de Mundo del Mystery. Chicos, os preguntaréis, locazo, ¿qué haces aquí quieto? ¿Qué haces aquí escondido, vale? Os comento. Estoy aquí porque quiero acumular la mayor cantidad de experiencia posible para ver, porque en el vídeo anterior de Mundo del Mystery, si lo habéis visto, sabréis el motivo. No lo habéis visto, no lo sabréis. Claro, entonces, si lo queréis saber, ir a verlo. Ah. Ya está. Vale, ya le queda poco, ¿eh? Oh, por cierto, Ainhoa. Dígame. Yo no sé si tú lo has visto o la gente lo habrá visto. Uy. Terminó la partida. Ayer me vi el final ya del todo de The Walking Dead. Tengo que reconocer algo. Hubo una parte que me decepcionó, un 10%, pero un 90% vaya hinchón de llorar me pegué en el último capítulo. Sí. ¿Qué pasa? No he visto la serie. O sea, no me cuentes el final, pero se muere alguien o algo. O algo pasa. Hombre, durante la serie tela. No, para empezar se termina después de tantísimo tiempo, 10 días viéndola. Muchos días viéndola te da como tristeza normal. Chicos, por cierto. Mira, Presigio 6 nivel 1, nivel 1 los 4. Hotel, otra vez, no. Ya lo hemos visto en el hotel. Au, 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 au. O eso, chicos, ¿vale? No, hay una parte que sí que está tremenda, pero hay una parte que sí que decepciona en parte. Pero bueno, no quiero decir nada para no spoilear a nadie que no la haya visto, pero tremendo, 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 tremendo. Tremendo, eh, tremendo. Solo digo eso. ¿Merece la pena llegar a ver la serie hasta el final? Sí. ¿Pero cuántos capítulos son? Pues son 11 temporadas. La última tiene 24 capítulos. No sé cuántos capítulos tiene por temporada. Imagino que por ahí, cada una más o menos. Y al principio mola porque duran más. Obviamente una serie nueva tiene más contenido. Al final ya, al estar casi todo visto, se reduce el contenido y duran unos 40-45 minutos cada capítulo. Aún así, tela. A mí... Bueno, yo simplemente voy a decir una cosa. Ahora que me la he terminado, tengo que terminar de verme alguna otra serie que estaba viendo a medias. Y ahora que me la he terminado, solamente voy a decir algo. Voy a volver a verla entera. Ya del tirón. Tú piensa que tienes como mínimo, aunque sean, unos 6 meses garantizados de ver una serie día tras día que ya no tienes que esperar nada porque ya está el final hecho. Y yo me la voy a volver a ver entera. Porque, ¿sabes lo que pasa? Me encanta cuando veo una serie, el volver a verla entera. Me encanta por un motivo. Y es que tú cuando estás viendo la serie a veces te cuesta pillar cosas, tal, hasta que al final dices, wow, todo lo que era, lo he descubierto. Claro, claro. Claro. Eso me pasa a mí en las películas. Al principio no me entero de nada y luego lo conecto todo. Pues tú piensas que cuando ya has conectado absolutamente todo, volver a verla ya no es, sé lo que va a pasar, ahora sé esto, ahora entiendo lo otro. No, 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 no. Aparte de eso, empiezas a entender otras cosas distintas. Te das cuenta de más cosas que no te dabas cuenta viéndola una vez. O sea, tú no la has visto entera, ¿no? ¿Cuál? ¿De Walking Dead? No he visto ni un capítulo. Nada, nada. No, no te abro, fuera del vídeo, no te hablo. Me va a bloquear. No, gente. No me vais a volver a ver. No te mereces respirar. Bloqueadísima. Me va a reportar y todo. Sí, sí, te voy a reportar a la vida. Para que me tiren de la vida, ¿no? Me baneen la IP de la existencia. Claro. Es que no es justo que lo hayas visto eso. O sea, no es justo o no, no es justo que... El mundo esté como que tú no has visto eso. Uy. La coneja, esto se ha abierto de patas de una forma. Mira, sube arriba, vas a ver. Se ha abierto de patas, dice. Es que es verdad. Si subes arriba lo verás. Mira, ven, ven. A ver, voy, ¿qué le ha pasado la coneja? Mira, la. Ha tenido problemas la coneja. ¡Ah! Yo he confiado en ti. Te quería enseñar la coneja. Mira que me has liado. He confiado en ti. ¡Ay, ay, ay! No le he pillado, no le he pillado por distancia. No le he pillado por distancia. Ahora sí. Ay, me encanta. Te lo juro que me encantan los dobles cuchillos. Roya lo dagas. Es que, de hecho, yo no juego aquel que te dije. ¿Te acuerdas de Albion Online? Es que yo llevo dagas. Bueno, al final ahora voy de mago, de maldiciones también, pero voy doble daga. Me encanta el arma de doble daga, tío. Está muy guapo, tío. El efecto que hace y todo. Ya, ya, ya. Mola, mola. A ver, tú tampoco eres fea. No, pero está muy guapo. Ahora ha hablado de la serie. Está muy guapo. Uy, 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 uy. Sí, sí, pero bien que me han matado ahí al lado de la coneja. Y me he quedado gustísimo, te lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Te he visto. Hombre, desde que te he dicho lo de la serie, te has quedado gustísimo. Es que no te me dejo nada. Te doy las ganas. Vale. Vale, la pistola la tenemos aquí. Tenemos un minuto diez para llegar a cincuenta monedas. Es que así me lleno también el bono de XP de la mochila, ¿sabes? Y me llevo toda la XP y habiendo ganado la partida. Es que te quedan dos personas. Ya, ya, ya. No he ganado, pero sí he cargado mucha peña. Primero priorizo la cincuenta ahora mismo. Uy. Tengo aquí esto, todo esto. ¿Y el evento de San Valentín cuando lo van a quitar? No, en serio. ¿San Valentín cuando lo van a quitar de la vida? Sí, sí, eso lo digo yo. Porque ya literalmente estamos ya. Que dentro de poco es verano y aún estamos en San Valentín, ¿sabes? A mí que me cuentas. Uh, jugador. La última jugada la quería para el series que ya tendrá la pistola. Titi, titi, titi. Titi, 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 titi. Tire bien salir por este lado. Me quedan 20 segundos. 21. Uy, uy, uy. Me quedan 6 segundos para hacerme invisible. Ojo, la he liado, la he liado, la he liado. Un segundo. Tú puedes, tú puedes. ¿Salgo invisible? Hola, baby. Hola, baby. Y sale volviendo Patipos como tú, patipas como tú Toma Toma, yo no soy patipas como ninguna Ole, hay experiencia Pues mira, del nivel 1 y 3 cuartos Es que se actualiza el nivel aquí abajo de golpe Te hace spoiler y eso no mola Del nivel 1 y 3 cuartos al nivel 7 Casi medio 11.550 de experiencia Son 7 niveles Si, mira, arriba lo pone Sepp, está Todo guapo, chicos Voy a sentar El sense este que está dando vueltas como un loco Que me mareaba Factory, mapa tremendo, chicos Que vamos a ver en el siguiente vídeo de Molder Mystery Que va a ser mañana, así que chicos Yo ya me voy despidiendo por aquí Y vemos a ver que nos toca en Factory Uno de mis mapas favoritos Nos vemos en el vídeo de mañana Chaito Molder Mystery ¡Gracias!